Aquí, en el mapa histórico de Duchidois, de la mano de Windingo, de la mano de Apegán, para ver uno de estos desafíos enormes. Creo que dentro de lo que es la Supercopa, el primer Argentina-Argentina, lo que estamos viendo. Así que, un duelo de los grandes de la misma región. Están jugando la del local ambos, así que veremos qué acontece, pero por lo pronto acaba de arrancar Apegán del lado antiterrorista, terrorista para Windingo. Estamos viendo la tranquilidad de los muchachos, posicionándose para lo que es el side. Hay de bello, un poquito infiltrado para A, y Dillion, a la primera, cazando la cabeza de Pab. Sin embargo, Dillion no podía quedarse con una sola y acaba de remeter la doble baja consecutiva para limpiar la side y, en verdad, marcar el fake. Vamos a ver cuánto dura, porque lo viven también a corretear. Y, sin embargo, podría generar mucho daño en contra de Shoko, que era a 7 de HP. Andi, sin la cinta de derechos en contra de Rhaest, y Gandhi sin con la doble baja, la podía volver rápidamente a frenar junto con Predix. Solamente queda Shoko, que cae finalmente a las manos de Predix con la doble consecutiva. Tres jugadores, en pie, Windingo, el 1-0. ¡Fua! ¿Un aire? Terrible. Terrible. Excelente. Muy buena actuación aquí por el momento de Windingo. Bien por Dillion, tranquilo. Sorbitos de agua, relajado. Salió por la parte de fondo que veníamos mencionando. Una de P50, se abre, encuentra una baja más, y ya abre el panorama para la escuadra de Windingo. La doble B que va, encuentra. Pero de igual manera, como venía mencionando, ¿no? Causan por un lado, ejecutan por el otro. Van de un lado hacia el otro. Luego encontraba la caída de Apegán, el conjunto de Windingo, y también encontraba ese punto número uno. Round número dos, donde tuvo un pequeño pause. Vamos a ver cómo se lo toma Apegán. ¿Quién va a forzar? Va a ir a buscarlo, acompañado de Taiz Espadaro. Elías Ciccoff Cisternas, y Valencio Elías, y les traen análisis y relato de la Supercopa de América. Los pueden vivir de la mano de su streamer favorito, en este caso Forgi, ¿no? Que nos acompaña a los muchachos. Pero vamos a ver qué pasa. Hoy vemos a Info. Saludos para todos ellos. El gordo Rili. Y para los chicos de Brasil, Bruno Cobaya. En Perú está Don Kuki también. Ojo, porque lo que teníamos era acción, donde Restic encontraba a Colada Lille, se llevaba a Pab. Y ahora sí, Windingo, tranquilo, encontrando y ejecutando el primer contacto. Dillion, se va a abrir, FB que cae, Andesí completamente cegado, le pone una a Dillion. Se venga de la ronda Pistol, abre Preddy, a ver si puede encontrar el trade. Buscando y sin de vuelta, Preddy caleando, a ver si van a forzar algún ingreso. Smug en bisagra por la parte de medio, y van para a baranda. Y ojo, ¿por qué? Encontraban, dicen que iba a sacarle información. Es un 4 versus 3. Cristo, 54 puntos de vida del scout. Pincha, ¿no? No puede ejecutar, ahora sí. Sacaba la mitad de la vida, Preddy. 50-1, ¿cuál es el impacto del scout? Cristo, ¿qué va? Que busca, y lo tiene cerrado ahí. Y por Cristo, encuentra la baja. Sigue sumando. Y ahora se planta la C4. ¡Qué bien, Cristo! Impacta, Cristo. Es un 4, es un 3 versus 2. Y sufre ahora Windingo, sufre Windingo. Y a Pegán, en el forzado, se hace fuerte, bien por Cristo. Uno a uno, el enfrentamiento, planta la C4 a Windingo. Esto le viene bien para la economía. Pero veremos cómo sale en el round número 3, estáis. Está picante la cosa, ¿eh? Arrancó, pero con todo y como bien lo mencionaste. Algo que era sorpresivo, dijimos. La compra media forzada, es un peligro para ellos. No se la perdían, tenían que someterse a una ronda económica. Y en este momento, sin embargo, valió completamente la pena. Y tenemos la oportunidad de ver otra vez lo que fue ese replay. Las oportunidades, y nada más y nada menos que Cristo. Lo dijeron al comienzo de partida. Un jugador que va a destacar. Valencio lo trajo, pero tranquilamente a la cámara. Y se posicionó sobre él para tener esta posibilidad. Me gusta mucho también esto que tiene Apegán. De buscar el dominio, ¿no? De la zona de larga de A. Tal vez antes en 2-2 se defendía un poco más atrás. Desde adentro de la side y mirando nomás hacia fondo. Sin embargo, ahora el dominio se genera rápidamente por el equipo antiterrorista. Y se quedan atrás porque saben que no regalar esa zona es algo fundamental, ¿no? Tener la posibilidad de sacar rápidamente información. Y de ralentizar, sin lugar a dudas también, el ataque del equipo de Winding. Así que se puso picante a las cosas. Uno a uno el marcador. Y Apegán viene a demostrar un montón porque ya tuvo un forzado que lo sacó a la cabeza. Generó primero daño. La primer baja y después había jugadores tocados en el medio. Pero sin embargo, un dominio bastante fuerte para esta situación. Se denota que va a ser un partido parejo. Sí, sí, un partido parejo. Ya arranca cabeza a cabeza. ¿Ven? Sacan chispas. Lo van a llevarse el forzado de los chicos de Apegán. Bien por ellos. Y lo que venía mencionando, ¿no? Se puede jugar un poquito más de atrás. Jugando con Scout y con Apeg. Capaz dominando. Veremos a ver la lectura que tienen cada uno de ellos para con su rival. Pero arranca el ron de verdes. Claro que sí. Y se ponen las cosas picantes en el side de A también. Y un poquito más atrás. No le dejan siquiera adelantar. Andy sin utilidades completamente. Las mole. Quiaman las patas y no hace inferno. Muchachos, retrocede. Y ahora sí, un Winding que trata tal vez a buscar la posibilidad en el side de B. Pero ahora dice, mira, no me vas a intimidar demasiado. Tal vez esta zona no la puedo ocupar. Pero sin embargo, tengo otra chance de poder ingresar la side de A. Y sí, claramente, por la zona de baranda. Así que despacito, despacito, nos vamos metiendo de lleno en este side. Y no solamente esto. Ojo. Una ronda en donde no tiene economía Winding. O sea, compras bajitas para afrontarse a una pedal que viene con todo. Y la podría devolver. Las latas que delatan la posición. Y el ingreso que se puede venir entonces para este side de A. Se hace real hasta que aparece Cristo. Aparece Cristo. Quiere buscar la baja. No la logra encontrar todavía. Y escondió a sus compañeros. Se les va mal en cuenta con la primera, con la segunda. Pero aquí quiere la tercera. No puede las manos de Rastik. Quedan tres jugadores en pie. Y uno que está tocadísimo. Franar. A no la Rastik. A 10 de HP. Para buscar el encuentro. Sin embargo, no duraba demasiado. Porque caen las manos de Tomasin. Andy Sin. Empiezan con las ruedas. Tomasin. Andy Sin. Y sin embargo, Tomasin. Para volver a cerrarla nuevamente. Y para marcar su nombre también en la pantalla. Y quedó 2 a 1 para Apegang. Muy bien parado Apegang. Bien por Pab. Que encuentra una doble baja. Jugando en una baldosa. Ahora tenemos la replay. Mirá, ahí está. Justo Pab encuentra a uno. Lastima y sentencia al otro también. Mucha vida le quitaba a Rastik. Tomasin que viene. Complementa el trabajo que venía efectuando Pab. Bichop que buscaba por la zona ST. Pero no era suficiente para la escuadra de Windingo. Bien por Pab. Bien por Cristo también llamando la atención. 2 a 1. Pasa la delantera. Apegang. Recordemos. La serie al mejor de uno. Ahí por encima. Debajo del marcador. Podemos observar. Que el enfrentamiento es al mejor de uno. Por el momento Windingo. Una ronda de eco seco. Anteriormente había avanzado por la parte de baranda. Había efectuado los smokes para hacer el ingreso. Pero Apegang logró dar buen eco. Y ahora Andy Sin avanza. Busca. Encuentra al primero. Ya con la C4. Mucha información. Y Andy Sin sentencia a Bicho. Pab también hace lo suyo con Freddy. Una ronda en donde Windingo se complicaba para ellos. Cristo que sigue con Skat. Sigue probando con Skat a ver si puede seguir sumando. Son 4 veces 2. Ahora Rastik el chino. Que no puede frente a Cristo. Y todo. En manos de Dillion. Que va a caer el uruguayo. En manos de Tomasin. 3 a 1 partido. Veremos ahora. Vuelve a renunciar el juego. Un Windingo con un poquito de mea correa. Porche, eh. Sí. Qué situación más complicada. Bueno, Windingo igual como lo mencionaste. Va a venir ahora con la economía. Antes fue una ronda difícil también. Y por su materialidad. Y una reactividad de Apegang. Que le viene rindiendo frutos rápidamente. Vienen adelantando. Y cada vez acaparando muchas más partes del mapa. Cerrando los ángulos para Windingo. Para también sacar información previa de hacia dónde se puede elegir el ataque. Y poder posicionar mucho mejor su defensa. En este momento Apegang lo viene haciendo. Excelente dominio tremendo de lo que es el side de A. Por lo menos en lo que respecta a la zona de larga, de fondo. Y también de dobles puertas. Sin embargo, ahora ojo con esto. Ojo con el pelguero que puede ser un Windingo. Que podría estar teniendo una lectura de cómo se posiciona el adversario. Y no solamente esto. Las compras completas en las manos de Windingo. Y si quieren asomar el tótem. Que parecía no ser demasiado bueno. Una raspadita nada más en la rodilla. Porque tiene 67 de vida todavía. Así que mucho para dar. Sin embargo, claramente. Les cierran las puertas de los side. Les cierran la puerta en oscuro de B. Y les cierran la puerta en nada. Saben que le adelanta. Así que hay que buscar un lugar. Tal vez no demasiado convencional. Como para poder ingresar. Y que no tengan lectura de la situación. Sin embargo, en medio también hay presencia. Una pegada en que vos decís. Bueno, tiene 5 jugadores. Pero aparece en todos lados. Así nomás. Y no sabés con cuántos te vas a encontrar. La de toquero conecta. La tranquilidad. Y no demasiado tiempo. Porque quedan 50 segundos. El shuteo a través de las nubes de parte de Tomasine. Nos involucra demasiado en el juego en este momento. Pero va a tener protagonismo sin lugar a dudas. Porque se va a tirar a la cabeza a Windingo. Y Yoko conecta la primera baja. Tomasine la segunda. Tomasine la tercera. Excelente. Para dar un poco más de ventaja. A Pegan. Dejando solamente a los jugadores. Venga Tomasine para poder cerrarla. Y de no ser por Yoko. Se lleva un protagonismo tremendo igual a Tomasine. 4-1 al marcador. Muy bien lo de A Pegan. Muy bien lo de A Pegan. Que cede la parte de fondo. Automáticamente va a pelear Baranda. Ya lo sentencia a Windingo. Le cierra una de las puertas. Windingo que estaba acorralado por la parte de oscuro. No tenía información por la parte de medio. Y A Pegan que estaba cerrado. Hacía un 3-2. 2-3 Baranda. 2 adentro del side de B. Llamaba la atención Yoko. Y aparecía Tomasine. Encontraba 1-2-3. Excelente atención aquí del conjunto CT. A Pegan. Encuentra su punto número 4. Y lo Windingo obligado. Esta media compra. Este piso. Abre el terrestre que se complica. Pero lograba sentenciar completamente Cigado. Bicho que complementaba también con la flash. Andy Sin pide FB. Abre. A ver. Pero comento no. Se va a jugar al contacto. Andy Sin. Qué busco. Abre. Están todos esperando en la lata. Para azul. Y lo van a correr. Rambus. Se llevaba la imagen. Sí, se llevaba. La mira de Andy Sin. Pero no era suficiente. Llegaba Cristo para dar soporte. Encuentra la baja. Es el trade. Es un 2-2 igual. Ojo. Porque puede recolectar un M4 del suelo. Y recolecta un AK. Y una P. Ojo. Porque Windingo tiene tiempo. Tiene espacio. Y tiene aiming. Frenar que está filtrado. Por la parte de Fosa. Y ahora es Apegán. Que ya fuerza la rotación completa. Uno por baranda. Y el otro que se va a meter. Para el side de B. Bien por Windingo. Poniendo esta pausa. Ambos equipos se quedaron sin información. Así que va a ser. A puro avance. Tienen dos smokes. De igual manera los chicos de Windingo van a poder tapar la zona de ST. Tomasín que se percibe que podrían estar pasando por fondo. Y va avanzando. Se va a abrir. A ver. Va a caer la primera lata. La segunda también. Y ahora es Tomasín que se queda por la parte de Scream. Esto a Windingo lo puede complicar. Frenar debería tener un sexto sentido. Tomasín. Que va. Parece excelente lo de Frenar. Va a plantar. Y queda solamente Freddy. Uno versus uno. Le pegaba a G. Freddy es Freddy que encuentra en una baldosa como hizo Paz. Pero lo hizo Freddy. Excelente punto para Windingo. El forzado de esa media compra. Le vino con mal y yo el dedo. Excelente lo de Rettig. Que abría. El round con una baja. Y cerraba de manera excelente Freddy. Que tuvo un ángel aparte también. Es una definición completamente digamos difícil para Windingo. Pero logró dar sus frutos ¿no? Más allá de la desventaja que tuvo en su momento. Una ronda que empezó ya con dificultad material. Después a DAD que no le daban la chance de... No. Excelente lo de Rettig. La apertura de Leon. Estuvimos viendo ¿no? Más allá de la dificultad económica hacían a DAD y no se tradeaban. Entonces estaba bien difícil porque la adelantada le costó cara. En la zona de fondo larga ya perdían entonces sus primeras bajas. Y después tenían que enfrentarse bueno más o menos con ese uno a uno. Que fue complejo pero lo ganaron. Entonces tuvo horror ese pegan. Porque era una ronda que podían haber ganado completamente desde el principio. Más con la ventaja que obtuvo ya. Con las bajas y la dificultad ante los números. Windingo ahora no solo aparece con la segunda. Sino que también estaba Cristo para poner las dificultades. Y la aparición de las... Mira fuerte. Cristo con la doble. Con Bichob que podía ser de las mismas. Cobrar venganza. Pero solamente queda Bichob en esta situación de uno para tres. Y el tiro de gracia le va a poner padre para cerrar la ronda en el 5 a 2. Y recordarnos que Apegán sigue la cabeza. Sí, sí, sigue. Y Cristo ya empieza a mostrarse. Empieza a mostrarse. Empieza a pegar. Encuentra uno. Encuentra dos. Párense con el de Windingo. Windingo que insiste por la parte de fondo. Quiso, pero no pudo. Buen round de Apegán. Apuro, traje, apuro, choque. Encontraba la primera Cristo para el elevador. Luego se abría en el humo. Jugando un poquito más agro. Y se llevó una baja más. Pausita que tenemos en pantalla. Veremos si es táctica, es técnica. Quien la solicitó. Porque ahora va a tener que empezar a analizar un poquito más Apegán también como juega Windingo. Veremos si empieza a defaultear un poquito más. Es mocaja gorda. Baja un perro oscuro bajo. Vamos a ver de qué manera lo lleva el conjunto de la W. Que me imagino que los simpatizantes están como locos. Allá. Siguiendo a su streamer favorito. Siguiendo, no, también. Por la imagen de Supercopa CSGO. 5 a 2 el enfrentamiento. Últimos 10 segundos. Para que salga de la base. Y podamos ver si el resultado se pone en un 6 a 2 o en un 5 a 3. En el round número 8. En este... Primera etapa, ¿no? Primer partido, la primera etapa. Ya tuvimos el enfrentamiento. De meta. Frente a Sotano Gamer. Victoria. De meta por 16 a 5. Frente al conjunto venezolano. Bajando ahora sí Windingo. Por área de oscuro bajo. Es Dillion que tiene un AK. Un AK giro. Para el equipo TT. Y se va a filtrar a ver si puede encontrar por medio. El contacto de Dillion es crucial. Un FB que es perfecta. Se abre. Y lo veo, ¿eh? Localizaba el bracito de Yoko. Que se metía para CT. Quien ahora va a jugar de cerca. Va a jugar de cerca. Pegadito al portón. Pegadito a la puerta. Sosega tira. Encuentra. Y ahora el que sale perdiendo en este caso. Spready frente a Pab. Encuentra la ventaja del conjunto de Apegan. Y ahora Windingo que se reacomoda. Pero era bicho. Que insistía. Que quería pasar Pab. Que se va a pedir. Me encuentra primero. No puede poner el segundo. No puede frenar con la de acá. Es un 3 vs 4. En mitad de vida. Todos los players de Windingo. Y va a frenar. Va buscando. Yoko Wow. Uy, qué balita. ¿Qué le ponía a Cristo? A ver si planta a Windingo. Llega bastante a plantar. Así que objetivo más que cumplido para ellos. Es solamente Dillion. Uno vs 4. Va a buscar Dillion. Que tiene el uruguayo. Que no puede. Era Joko Wow que complementaba la acción. Es el 6 a 2. Apegan se aleja por 4. Y rescata un puntito más. Sí, 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 sí. Se pone bastante fuerte. Y bueno, había compras igual. Vamos a decir desiguales. Creo que solamente Unaca después. Estaba bien difícil económicamente para Windingo. Vamos a ver si puede restablecerse esta situación. Un colchón económico más fuerte y lindo de parte de Apegan. Así que siguen sumando por ahora. Pepitos a su favor. Veremos si no vuelven a cometer errores. Que fueron los que le dieron la posibilidad. No, justamente a Windingo. Desarrolló. Incluso en rondas que parecían complicadísimos para ellos. Agradecemos a las personas que nos están acompañando. Alrededor de 400 personas en la plataforma de Twitch. Así que tenemos bastante. Recuerden seguir entonces las redes sociales. Super Copa de América. O Super Copa CSGO también. Para que puedan visualizar, sintonizar, acompañarlos. Al igual que las latas están acompañando a Pavel en este preciso momento. Y Andy Sin que también va a ser la suya prenda de Fogolapa. Va a controlar el clima. Y acá en la zona de fondo se pica y no se bolla. Cuidado que tenemos entrometidos de ambas escuadras. Bastante similares. Sin embargo, Pavel generaba daño. Y contra David Shop que termina cayendo en las manos de Andy. Sin. Cierra el trabajo de una forma perfecta. Y ahora. Ay, ay, ay. El ingreso que podría venirse para el Zaydeb. Sin embargo, ante las complicaciones. Pasan por oscuro. Se van por Caracas. No es Venezuela. Sino que es Duce y Dois. Y hacia la zona central. Empiezan a posicionarse para tener un dominio. Y tal vez ganar. ¿Por qué no? También las espaldas de la escuadra de Apegán. Tranquilidad. Silencio. Un minuto todavía para poder hacer la definición. Y cuanto más suspenso manejemos mejor. Porque sabemos que no se mueva demasiado también la escuadra antiterrorista. Así que tenemos la posibilidad. Ay, ay, ay. Sin embargo, no se puede frenar demasiado la necesidad. La Pab dice, no pasa lo mismo conmigo. Porque podría conseguir la baja. Le va el que toma así. Y Franer devuelve a la Yoko con su presencia. Solamente queda Perry cayendo en las manos de Yoko. 7 a 2 el marcador. Y está pero full de Apegán. Así es. Intentó Windingo hacer un 3-2. Por la parte de medio. Por oscuro. Hacer la tenaza para el 6 de B. No pudo bien por Apegán. Logró encontrar, parar en seco a Windingo. Que ya tuvo varias apuestas. Por la zona de baranda. Fue por fondo. Ahora insiste por la zona de B. Medio B. Bajando oscuro bajo. Va probando un poquito de todo. Apegán que ya lo va leyendo. Veremos ahora en esta run número 10. Nuevamente cambio de ritmo por la parte de fondo. Bien por Cristo completamente cegado. Se llevó a Restic. Y ahora. Windingo que domina una parte del mapa. Sí, tiene fondo. Pero el Apegán de Cristo. Si no lo sacan con Molly. Se podría complicar una de esto. No hay Molly. Pero Freddy encontraba a Yoko. ¿Dónde lo encontraba Yoko? Por la parte de medio. Era Pab que tradeaba a Freddy por la zona de oscuro bajo. Un poquito más adelantado. Apegán ahora. Es Cristo que tira. Cristo que no puede sentenciar. Y Leon. La baja de Leon. Que no se podía concretar. Encuentra. Bichop. Doble baja de Bichop. Excelente. Dos presos. Dos. Se vuelve todo esto. Tomasin que avanza. Ruche. Avanza. Pero ojo. Porque se equivocaba. Jugaba solo. No esperaba a su compañero. Y le pegaba en la nuca. La desmoc de su compañero. Pero Pab va llegando. Con un poquito más de ley. Lo encuentra a la espalda. Se reconexan a ese cuatro. Todo en manos de Bichop. Pero Pab. Se lleva el triple kill. Y también lo otorga. El octavo punto a Pab. Apegán. 8 a 2. Horrible. Qué situación. Opa. El potre. Claro que sí. Tenemos bastante para. Tenemos también acá la gatita. Estamos disfrutando del pleno la verdad. Y el banquete principal es la Supercopa de América también. Sin lugar a duda. El Hunter Champagne. Lo tenemos así como. Que está viendo muy atentamente la partida. Y tiene una cara de que esto está violísimo. ¿Todo bien Eli? Todo bien. Sí, sí, sí. El aprobado. Dedito para arriba. Está buenísimo. Es el match. ¿Emoji preferido Eli? ¿Emoji preferido? ¿El de la carita? Mi cara. Ok. Un sticker con mi cara. ¿Emoji preferido? Eh, 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 eh. Complicado. El matecito. ¿El matecito? El matecito. Y si ves un carpincho, un carpincho. Olvidate. Estás pidiendo demasiado. Sí se puede. Disponemos en el chat. Bienvenido. Estamos a pleno entonces. Un minuto 30 todavía. Como siempre agradecemos también a los... que están del otro lado difundiendo y participando. También haciendo parte. En lugar a dudas de esta Supercopa de América. Tenemos una presencia que no la puede ver por el esmo. Pero en los casos de A1. Yo con el primero tomaba con el segundo. Y claro. En un minuto 30 de ojos queda uno. Y no queda nadie. Un flawless point. Una ronda impecable para Apegang. Fuertísimo. El 9-12 en el score. Qué rondón. Igual podría ser la de trámites porque ahora se vienen las compras. ¿Dónde va Windingo? El 60% de Apegang está ahí. Yoko por medio. Encuentra la primera. Tomasín que acompaña. Aparecía el de Buraco también. Llevándose una baja. El de CT. Muy bien por Apegang. La defensa bien distribuida. Vamos a ver el full armado de Windingo. Ahora a ronda número 12. Y va buscándolo ahora Windingo. Mientras que Pabllo ya se teiga la lata. Buscando. Ahora sí, Restic. A ver si puede tener el primer contacto. De la ronda número 12. Como veníamos mencionando. Hay una apuesta por la zona de baranda. Ahora sí, entregan la zona de fondo. Los chicos de Apegang. Y van para baranda. Lo van a dejar solamente a Cristo por ahí. Perdón, a Andy Sin. Sí. Y va a pagar para baitear. Bien por Andy Sin, eh. Jugando una carta más. Aquí por la parte de fondo. Es Freddy que va a smokear. Veremos a ver Windingo. Si puede resolver. Buena lata. De Andy. De igual manera no impactaba mucho daño. Cerca de lata Freddy. La tira para Scream. La Molly de Pabllo contra la Tiga. Caía perfecto. Freddy que se empieza a quemar. Va a tener que subirse. Y encuentra a Freddy la primera baja. A Bockele con la segunda. Anticinca hace tiempo. Se tira para atrás. Se mostraba un poquito más Freddy. Uno por uno. Cuatro versus cuatro. 55 segundos en el reloj. Sueña Windingo. Que es el punto. Pero Apegán también lo va a ir a buscar. Veremos de qué manera lo trabaja. Este retake. Porque la C4. Ya empezó con la cuenta regresiva de los 40. Uno de ST. Ah, aparecía Resty. Que él encontraba a Yoko. Andy Sin aparece también. Pone todo igualdad de condiciones. Alta Andy Sin. Hace daño Andy Sin. Pero no puede seguir sentenciando. Bichop y Dillion. El último trabajo. Encuentra a Andy Sin. Uno versus dos. Trece de vida para Andy. A ver Bichop. Lo puede encontrar. Lo detecta a nivel sonoro. No te abras. Aparece el de fondo. Encuentra a Andy Sin. Y uno versus uno. Pero no puede enfrentar Bichop. Recolecta una ronda Windingo. Aplaude. Sonríe a la W. Porque en el round número trece. Nos ponen nueve a trece en enfrentamiento. Yema se nota la ronda de compra de Windingo, ¿no? Fuerte. Fuerte. Viste que puede hacer la diferencia. Se nota también la presencia cada vez más agresiva. Más fuerte. Y la comodidad que viene teniendo dentro de este mapa. Así que es un buen pronóstico para un match justamente así de ranido como lo esperábamos. Game City que dice se pica y no se bolla. Agri Vista. Bienvenido también, Josa. Que está vamos ahí tirando el sí, el nuevo y sí. La acción que se diga cada momento. Y ahora Yoko con esta baja dedicándola ahí justamente para Rangen también. Disculpen la demora, pero nos estamos leyendo. Ahora sí. Ojo con esto. Se puede tirar la cabeza, viene la lata, pero también venía la bajita de parte de Cristo. No llegaba justamente a recargar. Estaba Freddy para contrarrestar. Un cuate para tres y acabamos de mofarlo. Después del gran desempeño de Windingo, podían ser las cosas a favor de Apegán. Y no dejan que nadie pase por la puerta. Consigue la baja de Tomasín. Pero franar la de Google para el tres para dos. Y marcar que todavía está la ventaja. Tenemos encima también a ese cuatro plantado. Una posición más favorable para Windingo. Pero el ingresor es otra parte que llevó con la presidencia. Espera que puede ser en el primero, más no al segundo. Demasiada agresividad se tiran en la cabeza. Buen desempeño. Y ahora sí, pero con dificultad. Quedaron solamente dos jugadores en pie. Y vamos a tener entonces ahí la aparición nuevamente de Apegán en el score. Se mandó de cabeza Apegán, ¿eh? No la dudó, ¿eh? Ni la pensó. Exactamente. No utilizaron la ronda ni un segundo. 10 a 3 el partido. Windingo que sufrió por la parte de fondo. Era Dillon que no podía ganar el contacto. Aquí era Windingo. De alguna manera respondía rápido. Sabían que había mucha presidencia por la parte de fondo. Predic estaba en situación de clutch y no podía encontrar la segunda baja. 10 a 3. Raúl número 14. Economía sentida por parte de Windingo. Tiene tres sacas. Pero una galina y una scout. Veremos. Se puede farmear ese scout. Mucho daño por sobre Resty. Resty. Cae, Predic. Cae, bicho. Bien por Andy. Bien por Yoko. 5 versus 2. Apegang super agresivo, ¿eh? Scout. De parte de Dillon. Va la detto. A ver, va detto. Bueno. Quedó muy alta. No pudo impactar Dillon que huye. El guayo. Que recolectaba. Y ojo por atrás porque llegaba Yoko. Y Krista también encontraba. 11 a 3. Sufre win. Y una ronda perfecta otra vez, ¿eh? No sufrieron una sola baja. Guau. Qué desempeño de parte que Apegane. ¿Y qué dice la gente en el chat? ¿Será que el cambio de lado termina siendo determinante para Windingo? Y yo creo que este round es crucial para Windingo. De igual manera, hasta que el score no termine, no toque el 16. Tal cual. Pero bueno, creo que le vendría muy bien una rondita más para poder irse al otro lado un poquito más cómodo. Y veremos entonces, ¿eh? A continuo aparecen las latas y aparece el ingreso. Y Apegan cambia en esto de decir, bueno, se repliega un poco más atrás y no aparece tanto con la presencia como tenía en larga en fondo. Y en las puertas de fondo también. Así que un poquito más de espacio para que Windingo pueda ingresar, pero lo esperan con demasiada responsabilidad. Y eso es algo que no tiene por visto. Tres jugadores ahí escondidísimos. Aparece el totem, la presencia. Y Rastik, un tirito nada más y nada menos para concretar con la baja en contra de Tomasín. Y ya plantear las dificultades para Apegane. Sin embargo, quieren tirarse la cabeza. Franar la presencia nuevamente. Tres jugadores quedan para la escuadra. Ya pegamos, mejor dicho, dos para cuatro. Windingo con una ventaja bastante fuerte. Esto es súper predisposición para el cambio de lado. También, sin lugar a dudas, la sierra. Predi quiere romper con la predicción. Venga la redundancia. Sin embargo, Apegane sigue a la cabeza. La predicción quiere romper. Predi. Sí. Y busca, busca. Mi predicción. En el primer partido con el juego de palabras. Muy bien, muy lindo. Once y cuatro. Windingo, los cuatro rounds. Si no me equivoco, lo llevó en esa idea. Así que bueno, a ver, vamos a ver qué sucede. Se abren las puertas. Ahora se abren las posibilidades para Windingo. Que busca, que sueña con ese pistol round. Un pistol round que se te puede posicionar en un 11-6. Un 11-7, por qué no. Pero bueno, ronda tras ronda. El ideal sería que salga la pistol. Y que siga sumando. Apuesta ahora a Windingo con el upeo para la zona de baranda. El humo que cae en caja gorda. Y es apegan. Ahora que quiere encontrar ese punto número 12. Dillion que ya localiza. Se tira para atrás. Una de las feras que cae. Perfecto. Pero parece chino. Reddy que encuentra. Pab que suma. Se da vuelta. No podía sumar en este caso Dillion. Doble baja para Pab. Es un cuatro rounds. Y ojo porque Preddy se filtra en el humo. Y ojo porque Preddy se filtra en el humo. No lo vieron. No, no lo vieron. Y ojo porque se da vuelta. Encuentra y se complica a Preddy. Era buena. Y ojo porque Bichop. Hace que Windingo. No del brazo para ser. Quiere seguir sumando a Dissing. Que corta. A frenar. Y ahora. Es el 1 vs 3. No se le abre nadie. Ahora sí se le abrieron los tres juntos. No pudo trackear Bichop. 12 a 4. Se complicó ahí Preddy. Era esa baja de Preddy. Pero bueno. 12 a 4. Veremos qué hace Windingo. O Eko Seco. O apuntará a un forzado. Y soñar. Oh. NT hijo. La mamá de Andicín. Cariños por la mamá de Andicín. Qué grande. Las familias acá apostando en la verdad. Adquiriendo el lenguaje. Sí. NT dice la mamá. Por favor. Para la gente que no está al tanto. NT. Adoptene señora. Como Wining. Qué bárbaro. Un saludo enorme. La verdad. Agradecemos un montón que las familias sean partas de este mundo. También de los esports. Así que. Ahí dice la gente que te apoya tu mamá. Sí. Sí. Totalmente. Bueno. Windingo ganó tres pistas. Dice. Ojo. Vamos a ver. Vamos a ver. NT dice también. Y Calucho. Dicina. Y arrancaban a con todo. No caían. Dicin. Pero sí. Tomás. Sí. En las manos de Fiblión. Cuatro jugadores para la escuadra de A. Estamos en las manos de Windingo. Una sola. Y va a ser piso. El lado de A. Pegán. Perdi que quería adelantar. Parece que no la pasaba demasiado bien. 50 de HP. Para él. Retroceden los muchachos. El dominio de A. Pegán por la zona central. Pero todavía no termina por decidir. Hacia qué side terminar. Con este ingreso. Sabemos que también. Tiene un jugador menos para disputar. Entonces. Distilado. Terro. Y. Ay. 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 El pixel finito. El pixel finito. La R. Restic. Tiene que retroceder. Pero no. Primero concretaba la baja. Y después alejaba un poquito más. Para resguardar la seguridad. Aparecía Freddy también. Para poner un poco más de energía para su equipo. Solamente queda Cristo. Y vamos a ver la mirada. Y Cristo se llega a hacer algo. Excelente. Restic. Igual en contra de Papp. Y cae en las manos de Dillian. Cristo. Ahora tenemos. El 12 a 5 en el score. Qué bien Dillian. Bien el chino. Una de Freddy. Se abrió. Lo durmió. Vamos a verlo acá en la repetición. La primera la de Dillian. Excelente actuación. Tomasín que estaba parado por la zona de oscuro bajo. Aparecía el chino. Se tiraba hacia atrás. No podía volver. Ahí estaba la balita de Freddy. Restic nuevamente. Excelente. Lo de Restic. Y luego. Sentenciaban. A Cristo. 12 a 5. Se llevó el forzado. Ubendingo. Y quiere vibrar alto. La W. Quiere seguir sumando. Ojo porque Dillian localizaba. Tiraba. Pinchaba. 69 puntos. Y sacaba Yoko. Una de las mollis que va para la zona de Caja Gorda. Para evitar el rush. Para el área de medio. Y ahora Wendingo. Que tiene que llevarse a este round. Round crucial para ellos. Dos M4. Un MP9. Y dos scout a larga distancia jugando Wendingo. Le sentó muy bien la scout en el round anterior. Punto número 18. Mi querida Taiz. Por el momento a Pegang. Con intenciones de pasar para la zona de Baranda. Se complicaba. Dillian. Que sumaba. Y ahora Resti que se tira para atrás. Ojo porque te pueden correr. El chino que ahora ya canta. Que le pasan. Pincha. Y con la P250. La P250. Aparecía. Encontraba uno. Preddy con la doble. Excelente atención aquí. Por el momento. De la escuadra de Wendingo. Solamente queda Pab. Y pone uno. Y pone dos Pab. No puede. De frente a Preddy. Es el 12 a 6. Acorta la distancia Wendingo. Vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Con la W. Que tiene que enfrentarse a un eco seco. De los muchachos a Pegang. En la situación. Las seis rondas de Wendingo. Con muchísima agresividad. Si vienen ya con todo. Y el daño que podían generar igual. Incluso sin demostrar demasiada materialidad. Era bastante fuerte. Preguntan por el partido que viene después. Si no me equivoco. Es de Union contra M.O.B. ¿No? Y el. Así es. Así es. Y el último. Sí sería Nubeseta Academy. En contra de Mada. Que en 6. Le mandamos un saludo a la gente de Mada. Que está acá en el chat. Saludo. Están acá respondiendo. Están acá escuchando. Están acá viendo. Y a la gente de Sota Noem. Que está observando el partido. Sí. La verdad. Un abrazo enorme. Porque sabemos lo que representa. Para la comunidad de Venezuela. Ser parte también. De la Supercopa de América. Como bien lo mencionamos. Destacamos muchísimo la participación. Y Vichop se las dedica. Vichop se. Casi se manda el S al 8 de oro. Bueno. No te la puedo creer. No te la puedo creer. Estás buscando Lays. Está bien. Está bien. Importante sacar la ronda. Hay que compartir. Después el highlight. Esto va a quedar almacenado. Como ahora. Acámoslo de replay. Ya queda almacenada. Guarden la produ. Una. Dos. Se le han ido a los planetas. Tres. Cuatro. Para él. Excelente. Vichop. Muy buena ronda. De parte de Buendengo. Y estas pequeñas bajas. Que uno dice. Bueno. Es un eco. Te motivan. Te motivan. Suma. Suma un montón. Porque el partido sigue sumando. Y la gente se sigue sumando. A la transmisión de la Supercopa de América. De los estudios de Global Squadra. Recordemos. Evento presencial. Tenemos imágenes. De los equipos jugando. De los equipos ahí. Seteados. Me gustaría verlos. Porque tenemos las cámaras. Ahí los muchachos. Con absolutamente todo. Con las comodidades monetarias de 240. Todo. Todo. Es un profesional de este calibre. Del roster de Apegán. Y de Wendengo. Viste que se abren las puertas. Ahí se abren las puertas para todos. Para Wendengo también. Para Wendengo. Para Apegán. Queremos a ver qué pasa. Vaya. O sea Cristo. Quería sentenciar. Pero no podía encontrar. Y desnivelar. Al conjunto sete en inicio. Por el momento. Ninguno que tiene ventaja. Sacando información. Ya hay dominio de Rastik por la parte de fondo. Adentro de B. Jugando. Bicho. Y en el round número 20. El que viene. Ese es mi round. Ese es mi round. No lo digamos todavía. Hasta que no llegue. La gente. Algunos ya lo sabrán. Pero bueno. Cinco versus cinco. Rastik que domina la parte de fondo. Y Apegán. Ahora dos por oscuro bajo. Y dos por medio. Van. Sacando información. Da poquito. A ver hacia dónde pueden. Finalizar. Por el momento. Se van juntando. Y pareciera que todo es para fondo. La mole que cae. Para molestar a Preddy. Aquí. Que tenemos en pantalla. La Detto. ¿Será buena? Por sobre shock. A ver. ¿Va la Detto? Con un poquito más de delay. No le va a impactar tanto a Yoko. Solamente tres puntos de vida perdida. Un humo para la parte de CT. Mejor dicho. Para la parte de Baranda. Y ojo. Porque si Rastik pierde el choque. Se complica. Pero bien por Rastik. Que gana el tiempo. Y se mandó solito. Tomasín. Se mandó Tomasín solito. Rastik. Se empachó. Con ganas de más. Y voy. Uy. Que encuentra el chino. Triple baja para él. Dejó a Wittningo en el suelo. Pero Yoko y Pabas en los suyos. Y complicaba a Cristo. Perdón. Tibion. Aparece Yoko. Es un 2 versus 2 ahora. 15 segundos en el reloj. Tiene que correr la C4. Es frenar que mire el cruce. Que va. Aparece. Encuentra el primero. Va a caer con el segundo. Excelente. Lo de Wittningo. Y en lo de Rastik. Casi se le escapa igual. 12 a 8 el partido. Wittningo levanta cabeza. Se puso heavy la situación. Y me agrada ver esto. Pensábamos también. Tal vez que podía aparecer. ¿No? Porque creo que Apegan viene sin sumar desde el cambio helado. ¿O no? Más o menos. ¿Sí? Sumó la pistola. Ajá. Sí. Solamente la pistola. Y ahí se quedó. Porque después el forzado se lo yó Wittningo. Gracias. La mamá de Pab también presente. Un placer enorme tenerla acá acompañándonos. Disculpen si los leemos con demora. Pero es que justamente tenemos un poquito de desglés. Si no me equivoco. Así que van a estar leyéndonos un poco más tarde. Pero seguro estamos acá sin lugar a dudas. Humap Choice Was Tuchidois preguntan. No te hablo inglés. Pero están preguntando quién eligió. Es Apeso Fuam. Así que queda por descarte. Vamos a decirlo. Pero que fue el último que bañó. Seguín se lo quiere traducir en el chat. 12 a 8. Entonces en el marcador. Aquí le podemos hablar en portugués más. En inglés. Medio. Medio. Freddy. Mira prende la situación con la doble consecutiva. Quedan solamente tres jugadores por el escuadrador que va a pegar. Y por eso un poquito más de participación. Asomándose el tirito que no llegaba. Todavía sigue pero totalmente desfía la escuadrador de Wittningo. Hasta la aparición doble de Rustic también. Dejando solamente a Andesin. Se pone pica. Y ojo con esto. El tiro de Freddy. Había solamente una maja que se podía efectuar. Rompe con la perfección. Pero Wittningo viene bastante fuerte. 12 a 9. 9 a 12. Hay un tap por ahí producción. Tenemos un tap. Después de la replay. A ver cómo vienen los muchachos. Con el KD. Cada uno. A ver cuántos van matando. Es determinante esto. Qué grande la produ. Excelente. Freddy dominando el score. Wittningo. Y Pab del otro lado. ¡Se me pasó tu ronda! Excelente. ¡No! Se me pasó la 21. ¡Se me pasó la 21! Bueno, tenemos la 22. Vamos con la 22. Wittningo que busca los dos dígitos. Busca ese punto número 10. Desaparece por la parte de fondo. Y pensaba a Freddy que lo había matado. Y ahora... ¡Ay! Lo agarró con la lata en la mano. Pecado mortal de Wittningo. 5 vs 3. Veremos a ver si Dillion puede responder. A ver si lo agarra con otro con la lata en la mano. Una suerte. Dillion que clava por la parte de fosa. El AWP de Cristo que va buscando. ¡Qué balita! Balas de Dillion por sobre Cristo. Y ahora esa pegan que... Pega la vuelta. Buen posicionamiento aquí de bicho. Entrega el Zay de B. Pierde mucha información. Pero podría llegar a agarrarlos. A contrapierna. Veremos a ver qué pasa. 4 vs 3. Le mandamos... Un fuerte abrazo a LKN. Y hablando de bicho. Aparece canta la información. Hay cambio de ritmo. Ahora de Apegang. Es un 3 vs 3. El retaí que podría ser posible para Wittningo. Sabemos que es difícil. Redican el Zay de B. Pero los pararon con las latas. Los pararon con las latas. Sale la boca. Sale la puerta. Excelente. Lo de Bichop. Que encontró el oscuro bajo. Que se metió para carro. Encontró una baja más. Y deja a Fav en 3 de vida. Ay, se quemaba a frenar. Ay, se va a tener que mandar. A ver, a ver, a ver. Se apaga. Zafaba a frenar. Justo lo veíamos ahí en la cámara. 2 vs 2. Cae la lata para oscuro. Ilumo para oscuro. Uno es de caja gordo y otro es de carro. Pab que va a jugar con mucho delay, eh. Lo va a tener que baitear. A su compañero está en 3 de vida. Ay, ay, ay. Veremos a ver qué pasa. Una P y un M4. ¿Quién clava a qué lado? A ver, están los dos mirando al mismo lado. Señoras y señores, 2 vs 2. Es Pab que se va a abrir y es Pab que sí, se abre ahora. Es Pab que sí, se abre ahora. Encuentra Pab al primero. Lo podemos en el segundo. ¡Excelente, lo de Pab! En 3 de vida se lleva 3 bonecos y le da el punto número 13 a Windingo. No, apenas Windingo queda en el punto número 9. Para la mamá de Pab la dedicatoria, eh. Ahí está, la dedicatoria. Sin lugar a dudas, ahí le acaba de poner entonces la presencia. Acá estoy, mamá, lo dice. Mirá vos, qué baja increíble. Cómo la salvo y estaba toscadísimo de HP encima. Besito para LKN. Muchas gracias por estar acá siempre presente. Ah, mirá, te falan en portugués, eh. Mirá, mirá. La barra de Windingo. Bueno, con calma, jueguen con pasión. Windingo, miña, se les hao, loco. Ahí está. Vamos, chicos. Dice, mamá de Pab y claro que sí, va a ver entonces lo acertada que estuvo. Porque la ronda la acaba de pasar y esplosida. Y yo con la apertura, la dice, listo. 5 para 4, la ventaja para Pab que se cansó. Dice, lo vamos a cerrar de una buena vez porque ya se puso bien complicada la situación. Así que vamos con todo. Dominio Central, entonces, va a pegar de este lado. Terro adelantaba las posiciones de Windingo, tanto para Baranda, buscando también un poquito de encuentro en el medio. Sin embargo, Pravi podría poner la peligrosidad. Y sí, Pravi, la doble baja consecutiva para poner las cosas más complicadas. Invertir la situación de 5 a 4, a 4 para 3, ¿no? Justamente a favor de la escuadra de Windingo cerrarían los planetas. Aparece el descuento doble. Cristo clavando, mira, despacito. No se quiere mostrar demasiado. Y es Pravi que no le alcanza con las dos. Quiere buscar un poco más de agresividad. Podría entonces darse cuenta de la situación. Sin embargo, solamente escucha la lata. No denota presencia. Y el ángulo, el ángulo, el ángulo. Que le va a dar la posibilidad de que si levanta la cabeza, tenga la chance adecuada. Se le acercan, se le acercan. No lo acaba por visualizar. Sin embargo, si no sale ahora mismo. Las cosas que fueran complicadas quieren conseguir la primera cabeza. Y puede serlo. Sin embargo, están plantando al lado de la cara. Tiene que salir a lenguza nuevamente Pravi. Porque no va a poder ir asciado. Menos más de 27. Rastic. La devuelve para Pav. Nuevamente destacando un 2 para 2. Se pone parejo. Tocado un 17. 8 de ACP. Se le asomaba a frenar. Y por curioso le dice Pav. Aparece el 2 para contrarrestar. Y el 1 para 1. Lo ganan Dizil. Lo ganan Dizil. Y excelente definición para el 14 a 9. Spring Match Point de Apegang. Nuevamente situación de clash. Para uno de los players de la escuadra de Apegang. Bien por Preddy. Acá le brindaba ventaja a Windingo. Bien por Preddy nuevamente. Se llevaba el head del que plantaba. Que era el Dizil. Que a pesar de que le pegaban head. Seguía plantando. Rastic se abría para el trade. Aquí Bichop que perdió la información. Estaba muy tocado. Andy Sim. 14 a 9 el partido. Y ahora se complica para Windingo. Esa ronda era clave. La de B y la de Z de A. Eran cruciales para Windingo. Para tomar la delantera. O por qué no para acercarse. Y poner toda la igualdad de condiciones. Pero ahora va a tener que salir con las de Kass. Pav. Encuentra la primera baja. Andy Sim que ya localiza. A uno de los players de Windingo. Señoras y señores. Tranquilo. Va Peganga ahora por la zona de medio. Preddy. Tratando de encontrar. Pero va a detectar solamente a nivel sonoro. Que se va filtrando por la parte de baranda. Pav. Que revisa las espaldas por si alguien se filtra. Y trata de vulnerar ese humo. Stick. Desde Fa. Aquí en Graffiti. A ver si puede sumar. Brillará el chino. Veremos. A ver qué pasa. La número 24. Ya viene la ejecución. Cambio de ritmo. Por parte de la escuadra de A.P.Gang. Y Rettigler estaba de sorprender. Pero se lo veía sorprendido. 5 versus 3. Las de Kass. Que ponen el 3 y 4. A ver. Por el momento no. Era Cristo. Lleva la vida de Preddy. Tomasin que suma. Fran a la que cae. Y Bichok. Que descuenta. Tomasin. Señoras y señores. Inevitablemente. En el enfrentamiento. Windingo no va a poder llevarse el punto. Lo recolecta. Lo almacena. A.P.Gang. Y con este hermoso round. Nos vamos a meter en el 15 a 9. 6 oportunidades. Para cerrar el enfrentamiento. Windingo. No puede fallar. Uff. Un match point. Entonces finalmente. Tenemos de las manos de A.P.Gang. Se puso difícil la situación. Veremos si Windingo tiene la oportunidad. Y como bien lo mencionaste. No puede fallar. Vamos. Pap. Dice la mamá. Jugado. No, no, no. Todavía seguimos. Todavía seguimos. Falta una ronda. Y una ronda que podría ser determinante. A pleno. Las caras. Los chicos de Sotano. Expectando la partida. A ver quién sigue adelante en esta situación. Aguardo. A ver seguro. Creo que ahí tenemos cara. A ver del siguiente enfrentamiento. Pero vamos a esperar un poquito más. Tenemos una pegana. Que empieza a perseguir. Y que sabe que si esta ronda la gana la sierra. Ay, ay. Restic. 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 Que se acaba de infiltrar. Es por la endija de las puertas. Y cae en las manos de Andicin rápidamente. Y para dejar cuatro jugadores. La posición que podría ser buena. Porque Andicin ni siquiera se mueve. Dice. Seguro que se la cantaron. Pero habrá dicho que ya me moví. Así que por ahí. Viste. En una de esas. Está todavía la posibilidad de encontrar alguna baja más. Veremos entonces. Si está la situación. O no. Tranquilidad de silencio. Expectantes. Difícil. Complicado el panorama. Hay que ver. Hay que ver. Este choque de fondo es crucial. Freddy, Freddy, Freddy. Que podía verlo. Que no se tira todavía. Aparece a la lata. Retrocedía. Pero también retrocedía. Pegan para decir. Vamos a desfilar el ataque. Hacia otro lado. Claro que sí. Aparece Chocó con la baja. Tomasín acompañando. Y quedan solamente dos jugadores en pie. Dibleon y Freddy. Ahora toca a Bicimo. Dibleon a Fede. El segundo termina cayendo. Solamente va a ser Freddy. El último jugador que va a poder definir la situación. En un clash importantísimo. Un 1 para 5. Y qué te digo. El panorama que estamos viendo. Se pone complicadísimo. Y encima le acaban de plantar el C4 para poder cerrarlo. Pero por ahí dicen. Muchachos, esto no se termina. Consigue la primera baja. O sea, sería peligroso desde lejos. Le pegan el pixel adecuado. Y mirá vos. Sin embargo, y sin tener demasiadas miras. Consigue finalmente el cierre. Y mi predicción no estuvo demasiado desacertada. Hay unas boqueadas ahí. Opa. Bueno. Ya nos meteremos en la parte del audio. Más adelante. Pero bueno. Se lo lleva a Pegang. Aquí vemos a Wendigo. Que lastimosamente no pudo llevarse el...